¡Suscríbete al canal! 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 todo bien fixed up, todo para carreras y eso. Y abajo tiene la parte de plástico y si lo levantabas iba a romper esa parte de enfrente, no el bumper de enfrente. Y no quería que se rompiera, por eso le estoy diciendo que nos dé las llaves. Pero dando lata y lata y lata que no se iba a dar y luego se quitaba la corbata y se le seguía pegando a Sonia como que le quería dar un beso. Yo dije, hey, lo advertí. La verdad es que a Sonia le gustan los jueguesitos y si te le acercas te va a agarrar y te va a dar un besote. No, es mejor que ustedes lo paguen. Si le van a pegar, que le peguen. Yo no tengo que pagar nada. Es eso que vas a tener que pagar. Yo también voy a pagar nada. ¿Sabes qué? Déjame si tú me vas a pagar tú. De lo que yo tengo entendido es que el dueño de que corre la financing, él no sabe el trato este que hizo con tu amigo y ustedes dos van a perder su trabajo, ¿ok? Dame las llaves, ¿ok? ¿Sabes qué? ¿Quieres que haga eso? Porque eso es lo que voy a hacer, vas a perder tu trabajo, ¿ok? Y esa sonrisita que tiene bonita. Hagamos una cosa. Te la voy a quitar. No, 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 no. ¿Sabes qué? Tú no tienes trato aquí porque voy a hablar con el dueño del dealer, ¿ok? Pues que voy a perder el carro y también mi trabajo. No, vas a perder tu trabajo y este carro no es tuyo, eso, olvídate. Entonces, si quieres quedar mal, tú, ¿ok? Después de todo eso, fue hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Y lo amenacé, le dije, ¿sabes qué? Le voy a decir al dueño del dealer de que tú tienes el carro ilegalmente y que ustedes hicieron un trato entre sí mismo, con tu amiguito o lo que sea, que trabaja en el mismo dealer, en financiamiento, y le voy a decir lo que pasó aquí y vas a perder tu trabajo y no vas a tener ni carro tampoco. ¿Quieres jugar juegos? Juega juegos. No vas a tener trabajo, ¿ok? Y así está. Mira, nosotros estamos jovencitos como nosotros, no tenemos tiempo para juegos. ¿Qué? Tú todavía eres joven. ¿Voy a decir a su trabajo? Déjame agarrar todo mi trabajo y les voy a dejar la llave. Dame la llave. Y yo no digo nada, yo no me voy a dar otra cosa. Bueno, ahí te va. Me le seguí acercando poquito a poquito para arrancarle las llaves de la mano, pero se las arranqué tan rápido que hasta el piso las tiré. Espero que no tengas la llave, Fernando. No te la llave. Muévete, ¿ok? Pero me tiene que decir que me deja al trabajo. Digo, que no te la acerques porque le gustan los jóvenes. No le voy a decir nada. No. Si te mueves de mi lado, porque ¿sabes qué? Ahorita yo estoy bien touchy, ¿ok? Eres joven, no te preocupes. Tú todavía tienes mucho que avanzar. Vamos. Mira, en este punto, que le hagamos quitado el coche no le va a afectar, porque el coche no estaba bajo el nombre de él. Está todavía bajo el nombre de la financiera. Lo único que va a pasar es que va a perder el trabajo. Y lo que va a pasar es que todos los dealerships se conocen y le van a llamar a otro dealership donde quiera trabajar. Le dicen, ¿sabes qué? Este muchacho se llevó el carro, no lo vendió, no lo quiso dar para atrás. No le des trabajo. No sé, me quieren llevar el carro por nada. ¿Cómo se quiere llevar? Yo les dije que lo iba a comprar. Solo me dio un día más, pero ni me pueden dar eso. ¿Pero quiénes son ellos? O sea, ¿por qué se lo están llevando? No sé, dicen que trabajan por el dealership que yo trabajo. ¿Y tú comprobaste que trabajan por el dealer? Creo que sí, no me acuerdo. Sí, pero yo solo me meto en el sales associate. No sé dónde ellos trabajan. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé, no tengo idea. Ya tienen las llaves, ya se van con mi carro. Ahora no sé. ¿Por qué no le tuviste? ¿Le hablaste a la policía o qué? Pero ¿cómo? Es verdad. Todavía no he pagado en este carro, pues ya. Pues diles algo, hermano. Ya se lo están llevando, mira. Qué bárbaro. Yo voy a agarrar otro carro, está bien. Yo trabajo por un dealership, yo agarré otro carro. Y si me quieren llevar ese, que me lo lleven. Pero yo voy a... ¿Por qué no lo habías pagado, eh? Bastantes razones. Tengo muchas problemas con la familia ahorita. Y necesitamos bastante dinero. Y yo les dije que lo voy a pagar, solo que me den como tres meses. Pero creo que se me pasaron, me pasó el tiempo. No, pues quiero que hables allá con tu cuate y arregles eso porque... Sí, sí. ...si vas a tener un buen problema. Yo voy a hacer algo, yo agarro el carro. Te digo, yo no sé por qué gente hacen eso. No hagan tratos ilegales así porque se van a descubrir. Y especialmente cuando tú estás en una posición donde puedes manipular, acuérdate que no importa cuándo te llegue la bomba, se va a llegar. Ok, a muchos le llegan suavecito como yo, en la cual yo no voy a causar problemas ni voy a ir a cantar allá como el pajarito, ¿ok? Pero si hubieras sido otra persona, te aseguro que les hubieras dicho y hubieras tenido no trabajo. En este tiempo le hice un favor, pero que aprendas de esta lección porque si no va a salir muy caro next time. para el próximo video. La siguiente, ¿no? Yo no puedo decir nada, porque yo no me gusta trabajar ni el calor. Pero ¿sabes qué? Como tu jefe dijo que tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a trabajar. ¿Por qué no haces todo el trabajo y yo voy a descansar? Porque es lo que hacemos todo el tiempo y no tengo nada de estar haciendo todo hoy. ¿Cuál es la dirección, noña? 6600. Havenhurst. Eso es la mano derecha. ¿Y me hace que no estamos fuera? ¿No me he preparado? 2005 Nissan Sentra. ¿Cómo que no me he preparado? Y yo no veo Nissan Sentra afuera. La muerte es aparte. Yo andaba bien flojo ese día y ese edificio me cae gordo porque para entrar tienes que pasar por un alley hasta atrás y luego el parking está hasta atrás y está todo negro y tienes hasta más para allá. Y es una caminadota que pues nomás yo pensé, me está dando sueño. ¿Por qué no más? Tengo que escribir la información, ¿ok? Porque si el carro no está aquí, entonces tengo que saber qué es, ¿ok? Son departamentos. Y no vamos a poder entrar anyway, entonces yo voy a tener que llamar a la señora, ¿ok? No, pero el tiempo. ¿Sabes qué? No hay más que te calmes, ¿ok? ¿Ok? ¿Y qué vas a preguntar si el carro está aquí? ¿O te lo voy a esconder? No, le voy a preguntar tácticas, tácticas. ¿Tú crees que no sé dónde estoy poniendo sus manos? Síguele con tu cuento, ¿ok? Síguele, ¿ok? ¡Están locas! Sí, bájate, bájate de la troca, ¿y qué? ¡Bájate! Di algo, ¿qué va a ser? ¡Nada! ¿Qué, qué mando soy yo? Cuando Louie o Sonia no están. Aquí está Louie, manda Louie. Si está Sonia, manda Sonia. Pero entre Madre y yo, mando yo. ¿Qué tal, Madre? ¿Aló? Ay, buenos días. ¿Puedo hablar con la señora Victoria, por favor? Ay, buenos días. Ah, sabe, yo me llamo Sonia. Quisiera saber si podías bajar un momento Este, vengo de parte del dealer que queremos venir a verificar un problema que hubo en unos carros. Tú tienes un 2005 Nissan Sentra, ¿verdad? Ok, pues, ok, pues hubo un reporte porque hubo una falla en la, en la, en la breca de emergencia. So, vengo a chequear que el tuyo no está fallando, ¿me entiendes? So, si puedes venir a bajar acá, por favor. Yo estoy en el frente. Ok, gracias. Hablé con una señora y me inventé yo una historia. Llegué ahí, lo primero que cuando la llamé al teléfono, dije si podía bajar, que yo venía del dealer, que venía a chequear unas fallas en la breca de emergencia, y que quiero saber, y como hubo un reporte de que llegaron carros de ese año, de ese mismo clase, pues tenía que chequear el día para asegurarme y hacer el reporte. Puro cuento. ¿Pero Victoria? Buenos días. Mira, es que hubo un reporte de que hubo un falla en las brecas de emergencia en los Nissan Sentra del 2005. So, tienen que venir a verificar, y por eso vengo a verificar, porque tengo que chequear que esté bien. Si no, pues, nada más mando un reporte para atrás al dealer. So, ¿tienes el carro aquí? Sí, ¿quién es usted? Yo me llamo Soli. No, pues, vengo a verificar. Aquí tengo todo el papeleo, de toda tu información. Y lo único que yo necesito saber es ver el carro, chequear quién no se va, porque la falla es que cuando está levantado, se baja. Y entonces, si es una falla, lo tienes que llevar para que lo arreglen. Gratis, no te van a cobrar nada. ¿Ok? ¿Me podías enseñar dónde está el carro? Sí. ¿Ok? Te voy a seguir. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Hola. Te voy a decir, no fue fácil para que ella me creyera esa historia. Porque la mera verdad, mientras yo estaba hablando, se le veía en la cara y en la manera como ella estaba, que, ¿por qué tienen que venir? Y que no me decían, y que papeleen. No era tan fácil, pero sí logré entrar. Y entonces, pues, empecé a explicarle. Y aún así estaba, como se dice, un poquito, ¿le doy la llave o no le doy la llave? Le digo, bueno, tengo que chequear, abrirle y eso. Y me entré, ok, esto no pasa nada, no está nada roto, todo está bien. Y aún así seguimos con la plática. Al fin y al cabo, pues, cerré la puerta. Y le dije, tengo que sacar el carro para verlo en la luz porque no estoy, está muy oscuro. Y aún así todavía estaba muy cercana, pero yo loquí en la puerta que no se entrara. Este, parece que la luz estaba rota del parqueo de ella. Quizás es de Andrés, porque el carro negro. Todo negro, yo en negro, ella en negro, como toda la bola negro. ¿Qué? Qué bueno, ¿verdad? Porque yo te voy a decir, si estoy mirando por el parqueo, como unas veces vemos cuando estamos llegando a un apartamento, y están abiertos así, pero el gate está abajo, se puede mirar, como no es parqueo grande, qué caros están ahí. Pero obviamente el de ella, yo no lo iba a poder ver por afuera, porque está negro, 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 negro. Soy yo esperando acá, bien desesperado, esperando que abra la puerta para meterme y hasta me transformé antes de meter la troca, porque me di cuenta que, pues, si me trato de transformar ahí, pues, no voy a entrar, porque el techo está muy bajo del parking lot, ¿no? Soy yo ya bien listo, me voy a poner mis guantes, listo para enganchar el carro, y empieza a abrir la puerta, y yo nomás esperando que salga Sonia, porque no la puedo oír, no la puedo ver, porque está bien oscuro. Y de repente abre la puerta, y ahí está Sonia manejándolo más despacito con el carro, y la muchacha al lado de ella, nomás mirándola, digo, ¿ok, eso qué pasó? Señora, nomás quiero decirle que tengo una opción de reposición para este carro. ¿De qué? No, es para acá, este carro. Señora, por favor, ¿qué? Señora, por favor, ¿de qué reposición me estás hablando? ¿Sabes qué? ¿Te vas a herir tú solita? Dale de mi carro. Tengo una orden de reposición para este carro, ¿ok? ¿De qué reposición me está mandando? Afortunadamente tengo que hacer... ¡Llama a la financiera! ¡Llama a la financiera! ¡Llama a la mentirosa! Lo siento mucho para usted, ¿ok? Fuera del carro, porque te vas a herir tú solita. Señora, bájate, bájate, señora. ¿Sabes qué? ¡Bájate, bájate! Y ya cuando voy saliendo así afuera, que yo no empiezo a explicar a ella por qué de veramente estoy ahí. ¡Uh, olvídate! De seguida se enojó. Se enojó. Algún día le va a pasar lo mismo. Pero, señorita, ¿qué pasó aquí, señorita? Es una morra estúpida que viene y me empieza a decir que es la breca. Le digo, ya está la breca. Y me dice, no, ¿qué es esto que el otro? ¿De cuál breca? ¿De qué breca me habla? La otra vez me pasó lo mismo. Yo confío en las personas y ahora mira lo que me pasa. ¿Por qué? ¿Pero qué confió? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron que pudo haber sido tan confiada para darle las llaves? Es que como mi carro yo lo saqué a plazas, yo también no tengo mucho tiempo acá y pensé que eran las cosas de este país. Como todo este país dicen que todo es con reglas, que todo es la ley, que todo es esto, que no puedes hacer nada ilegal. Y yo pensé, me confié demasiado. ¿Y se identificó? Sí, me dijo que era del dealer, me enseñó un documento. Pero no es... ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Lo único que tengo es mi herramienta de trabajo. Pues, es lo que... ¿Qué voy a hacer? Andar en bus. Regresar a los buses. Pero no tienes que hablar con el dealer o algo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Ya más me queda. Bueno, te deseamos mucha suerte. Gracias. Otra persona que le vengan con un cuento no se la va a creer muy fácil. Si me la creyó a mí, se está dando dos o tres patadas. Ella solita diciendo, esa gorda, fea, mendiga, como que me convenció. La próxima vez no me va a convencer para que me salga de mi carro. Ya. Ya. No. 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 Gracias por ver el video.